Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Bueno, aquí estamos para analizar lo que recientemente ha pasado. Victoria de Boca por Copa Sudamericana ante Trinidense. Sufrida, costó, terminó sufriendo más de la cuenta, tal vez por lo que el partido había demandado. Bueno, hay mucho para tocar ahora, para decir, a partir de esta victoria, que lo posiciona bien en la tabla de posiciones en su grupo, con cuatro puntos. Claramente el rival es fortaleza, aunque hoy lo de Trinidense la verdad que fue bastante destacable por la entrega, por el empuje y demás. Pero Boca se acomoda con esta victoria en la tabla y queda bien encaminado para lo que viene. Antes de arrancar con el análisis, agradecer gente del otro lado, como siempre, el apoyo, la banca. Pedirle a que se suscriban, que comenten, que le den me gusta al video, qué les pareció Boca, cómo lo vieron con algún suplente también, por qué no fue el equipo titular, fue un equipo alternativo, sacando algunas piezas muy puntuales. Bueno, comenten lo que quieran, que leemos absolutamente todo, contestamos y así estamos más cerca de ustedes. Bueno, arranquemos con el análisis. Los titulares salvaron a Boca en una noche que pintaba complicada, una noche que pintaba difícil, una noche que la verdad que fue más dura de lo que creo, como un denominador del espectador de fútbol, creía que iba a pasar. Yo creo que también este partido nos deja una enseñanza a nosotros, como amantes del fútbol, hincha de Boca, pero en general, que no hay que subestimar en este fútbol actual, no hay que subestimar a ningún rival, no hay que subestimar a los rivales. Por más que, claro, Boca tiene más, Boca estaba en su cancha con su gente, Boca tenía que ganar, es claramente la obligación y era la obligación. Todo eso lo sabemos, pero a veces ante la ignorancia, porque la verdad que yo creo que me junto con mil personas y las mil me van a decir, la verdad que no conocía previamente a ningún jugador de triniense, pero en el sentido de que no lo había visto jugar nunca, sacando lo que había pasado con Colo Colo, que lo deja, ahí sí, clasificado a la sudamericana, porque estuvo a punto de jugar la Copa Libertadores, alguno tal vez fanático del fútbol, lo pudo haber visto ahí, el general no conocía a triniense. Y hoy nos encontramos con un rival que con sus armas se la complicó a Boca, se la complicó. Por eso decía en el arranque que los titulares terminaron salvando a Boca, y esto también deja otra enseñanza, creo yo, que siguiendo por la misma línea, pero sumando algún concepto más, que Boca tampoco puede subestimar la Copa Sudamericana. Yo entiendo que le bajan el precio, porque claro está lo más importante la Copa Libertadores, yo creo que también le bajan el precio por el simple hecho de que Boca está jugando una Copa de segundo orden a nivel internacional, y ni hablar a nivel Colmebol, eso está más que claro, no estoy inventando absolutamente nada, pero no deja de ser difícil la Copa Sudamericana. Por más que tengan equipos de segundo orden, por el simple hecho de que las matemáticas te llevan a que los mejores, clasificados en el año pasado, están jugando la Libertadores, y los no mejores, o los que están en un segundo orden, están en la Copa Sudamericana. Sacando excepciones, porque Boca fue el finalista de la pasada, Copa Libertadores, y hoy se encuentra la Sudamericana, pero en el campeonato local fue un bochorno, entonces por eso también está la Sudamericana. Pero es difícil la Copa Sudamericana. Y yo lo que veo es que Martínez, no voy a decir que subestimó, porque me parece bastante fuerte, y no creo tampoco que haya sido así. Pero sí que lo está tocando como, bueno, clasifiquemos en el campeonato que es lo más duro por los rivales que nos tocan de turno, que todavía están peleando también, principalmente estudiantes, que tiene el viernes, bien digo. Y en la Copa Sudamericana, con los rivales que lo tocaron, principalmente los primeros, íbamos a clasificar poniendo un equipo alternativo. Y no es tan así. No es tan así. El partido de hoy principalmente lo dejó bien el claro. El anterior, Boca con los suplentes había hecho un papel bastante importante, y eso que había jugado contra la altura, Boca había merecido ganar, si no hubiese sido por el penal de Benedetto. Hoy la verdad que Boca también merecía ganar, pero ya con menos euforia ese merecía ganar. Cuando estaban todos los suplentes, hasta que hizo los cambios y ingresaron los titulares. Boca tenía mala pelota, Boca intentó hacer el juego que viene sosteniendo con la idea de Martínez, toco, 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 me muevo, principalmente los volantes, aparecen los laterales, hoy en menor medida. Ahora yo voy a analizar uno por uno también esta circunstancia. El toque distintivo siempre de Cavani, pero hoy menos acompañado por un mediocampo que era nuevo. Les diría que con menos calidades lógicas que los titulares cuando juegan. Y la verdad que Boca, pese a todo eso de que sigue por la corriente de esa forma que intenta jugar Martínez, se había encontrado con un rival que corrió, que metió, y bueno, le había complicado la situación, le había complicado el partido y no encontraba la vuelta para abrir ese marcador que le daba la tranquilidad. A ver, me adelanto un poco el análisis. Boca pierde la tranquilidad, termina como termina después en el segundo tiempo, los minutos finales, por el simple hecho de que se lesiona Anselmino y termina con 10. Boca en el momento que se lesiona Anselmino estaba más para el 2 a 0 que para sufrir como terminó sufriendo. Por eso digo que los titulares terminaron salvando a Boca, porque fue la levantada total y después por circunstancias del fútbol te lleva a terminar sufriendo un partido que Boca lo tendría que haber terminado goleando. Esa es la realidad. Pero bueno, vuelvo a lo que mencionaba anteriormente. Y esto de, ya les digo, no sé si Martínez subestimó, pero sí le bajó un poquito el precio, pensando principalmente en la Copa de la Liga, tiene que revisarlo, tiene que revisarlo, porque para arrancar esto de la planificación y planificar todo no importando el contexto, hoy tenías que ganarse así también en la Sudamericana, porque si Boca empataba, así como estamos diciendo en el comienzo que se acomodó, Boca así empataba, se complicaba para lo que venía, ¿eh? No tal vez para clasificar, pero sí para terminar primero, cosa de que no tener que estar jugando un partido como es esta Copa Sudamericana ahora con el tercero de la Copa Libertadores para ver si pasás a la siguiente rota a la Sudamericana, porque recordemos que el segundo en su grupo de la Sudamericana va a jugar partidos contra el tercero de los grupos de la Copa Libertadores y ahí se va a definir quién es el que sigue en la Copa Sudamericana y quién se queda en el camino. Entonces, por ende, vos tenés que tener esa tranquilidad y clasificar primero para no estar prendiendo velas, para ver quién baja de la Libertadores y para no quedarte afuera, porque tranquilamente te podés quedar afuera si te toca algún brasilero que tuvo una mala fase de grupos y que de repente lo encontrás en la Copa Sudamericana. De última lo enfrentás en la final, no lo enfrentás a esto en la posibilidad de quedarte afuera. Bueno, entonces, si Boca no ganaba hoy, se complicaba. Se complicaba. Entonces, esto de la nueva planificación de los entrenadores, no, bueno, este tiene que jugar 60 porque viene con estas cargas, este. Que jueguen hasta, me voy a decir algo, lisa y llanamente. Que jueguen hasta que se rompan. ¿Saben por qué? Porque a Cavani lo venían manteniendo en una cajita de cristal y en el mejor momento de Cavani, lamentablemente para el uruguayo, se terminó lesionando. Te aparecen lesiones siempre. Rojo le pasa también. El otro día se acalombró Blanco. A Medina también. Y Medina venía de descansar porque no había jugado en la altura y se terminó lesionando también con alguna molestia en el partido de Newell's. A ver, los jugadores se lesionan porque es la parte del fútbol también que se lesiona. Y obviamente que rápidamente el preparador físico o el entrenador me dirá bueno, pues si yo los cuido, tengo menos riesgos a que se lesionen que a que se lesionen. Y no es así. No es así. Lamentablemente, las lesiones en el fútbol ya no es por edad, ya no es por cantidad de partidos. Es una moneda al aire. Obviamente que después tenés que tener una disciplina en el cuidado del cuerpo, no me voy a poner tan tecnicista en este tema, que lleva también al hecho de te lesionas más, te lesionas menos o lo que fuese. Pero si un jugador, lamentablemente, se te tiene que lesionar, se te va a lesionar por más que juegue 10 minutos y el próximo partido juegue entero y después lo cuide y juegue 10. Si se te tiene que lesionar, se te va a lesionar. Lamentablemente es así. Porque a veces pasa que cuando más cuidás, más se te termina lesionando. Bueno, fíjense, Anselmino tiene 18 años. Solamente jugó a la altura. El contraño no estuvo, jugó hoy y se terminó desgarrando. Porque casi seguro que Anselmino tiene un desgarro. A eso es lo que voy. ¿Y con qué? ¿A dónde voy con todo esto? Es que siempre tienen que jugar los titulares. Después, que puedas mechar, que puedas sacar alguno ahí sí para cuidarlo porque viene con una excesiva carga de minutos. Te lo entiendo. Le podés dar descanso. Hay partidos también en donde vos podés elegir darles descanso. Pero hoy me parece que no era aquel encuentro. Para de vuelta jugar con la mayoría de suplentes. ¿Por qué hoy Cavani juega simplemente para darle rodaje? Porque no jugó el fin de semana. Si no, tampoco hoy Cavani jugaba. No jugaba Cavani hoy. Se lo dan también para que tenga movimiento futbolístico para estar apto el próximo viernes con estudiantes que es el partido. Y además, hay que pensar que ese partido contra estudiantes son 60 minutos. Ni siquiera es un partido completo que vos digas, che, bueno, hay que suministrar las cargas porque vienen otros 90 minutos duros, chivos. Los 60 van a ser chivos, pero son 30 minutos menos. Es un montón de tiempo. Van a ser dos tiempos de 30 minutos. ¿Cómo los jugadores de primera división que viven para el fútbol no van a poder aguantar un partido hoy y otro partido dentro de tres días de 60 minutos? Vamos. Son profesionales. Tienes que estar aptos. ¿Saben por qué? Porque Boca hoy jugó al fleje. Jugó al límite. Le salió bien con los cambios, pero ya el hincha de Boca estaba impaciente en un momento. Y eso que Boca está levantada, y eso que Boca viene jugando bien, vos charlas con los hinchas de Boca que me encuentro por todos lados y están chochos porque hace mucho tiempo Boca no jugaba de la manera que quiere jugar hoy. Eso nadie lo va a negar. Pero ustedes vieron el cántico hoy en la cancha? Porque el hincha sabe también que esta Copa Sudamericana, por más que estaba puleada por el resto, porque no es la Copa Libertadores, la tiene que ganar. La tiene que ganar. Y con este grupo que le tocó, con el único que entiende el hincha, que puede sufrir, es con fortaleza ya. Porque es un brasilero y sabemos lo que es un brasilero. Después tiene que ganar. Y no pasa por subestimación, sino pasa por el simple hecho de sentirse que es Boca, que viene levantada y que no puede sufrir con Trinidense. Entonces, todo esto te lo ras, más allá que va a ser euforia, más allá que el hincha de Boca va a estar contento, porque vuelve a ganar, porque se acomoda, y todo lo que dijimos en el comienzo. Te ahorrabas 60 minutos donde estaba la impaciencia, donde de vuelta empiezan a quedar jugadores marcados por esto de la impaciencia, donde de vuelta hay jugadores marcados que te das cuenta que no pueden jugar, por más que algunos me digan después en las reacciones, vos tenés algo personal con este. Yo quería tener personal con un jugador de Boca, gente de Boca, de River, de estudiantes, de independientes, de lo que fuese. ¿Qué puedo llegar a tener personal? Yo analizo lo que veo. De última, decime, la verdad que estás derrando, para mí jugo un gran partido, para vos no, y listo, pero personal. ¿Qué puedo llegar a tener personal? Yo siempre los conozco. No, 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 no tomo mate. No, 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 comparto un asado para decir que te lo conozco, entonces me cae mal. No sé yo cómo son los jugadores de Boca, la intimidad. Más allá de alguna información que uno pueda tener. Pero hay jugadores que vuelven a marcar que les cuesta la camiseta de Boca. Primero, el invento de Figal de 4 no va, y aparte Figal hacía bastante tiempo que no jugaba porque venía de una lesión. No va. Sarachi claramente demuestra que está dos escalones por abajo de Blanco, porque Blanco entró 10 minutos, 15 minutos, no sé cuánto entró Blanco, y demostró hoy que es el 3 titular, pero además te da soluciones. Una cosa es el 3 porque no te queda otra, o porque el otro es tan peor que el que está, entonces bueno, vos estás dentro de todo, cumplís, y la otra cosa es ser el 3 titular, hecho y derecho, porque es el mejor de los 3, y por encima varios escalones de los 3, o de los dos que restan. En este caso como el Fabri y Sarachi. Blanco te da soluciones. La mitad de la cancha, y yo voy a seguir diciendo lo mismo, gente. Paul Fernández es el mate cocido de Boca. No hace ni bien ni mal. Él está. Últimamente se equivoca más. Pero bueno, algunos lo siguen defendiendo, porque se suben a la bola, y porque como lo dije el otro día, queda maquillado porque X Fernández es una máquina, porque Medina es una máquina, porque Zenón es una máquina, entonces lo pones con ellos, y como se la pasa un compañero, y bueno, pasa desapercibido, no desentona. Lo dije el otro día, vayan a la reacción que dijo contra Neuls, que Boca ganó, y Boca ganó jugando bien. Dije, el único problema que tiene Boca, todavía en la mitad de la cancha, es Paul Fernández. Que Boca no puede darse el lujo de tener un volante, que diga, no desentona. No, no. Boca tiene que tener volantes como Zenón, como Medina, y como X Fernández. Que te cambian la ecuación. Bueno, hoy Zenón lo demostró. Así como dije lo de Blanco, digo lo otro. Hoy Zenón entró 30 minutos, 20 minutos, lo que haya entrado, y le cambió la cara. Ese tándem izquierdo, no es para tocarlo nunca. Sacando que uno diga, che, estoy fundido, como el otro día dijo Lautaro Blanco, o en un contexto además también, que lo putearon todo el partido, porque era de Rosario Central, y demás. Pero es la única manera que vos podés tocar esos dos. Que uno te diga, Martínez, no puedo más, estoy acalambrado hasta la médula. No puedo más, sacame. Si no, tienen que estar en cancha. No pueden salir, porque te dan soluciones. Son soluciones. Y Boca hoy, más que nunca, que está en crecimiento, sigue el camino de la solución, no del problema. Hoy Boca por un ratito tuvo un problema, que por buena lectura de Martínez, lo solucionó rápido. No te empieces a comprar problemas Martínez donde no lo hay. Y vas por un camino que hacía tiempo Boca no transitaba, y lo vengo diciendo hace tres o cuatro reacciones atrás, en los partidos donde Boca viene levantada constante. No empieces a ganarte problemas. Hoy era un partido para ganar, y era un partido para los titulares. Guardaste, bueno, te salvó la campana del final con algunos titulares. Para lo que viene tenés que aprender. Está bien que le des prioridad al campeonato, que está bien que Boca tenga que clasificar, obvio, a la siguiente ronda de la Copa de la Liga, pero no te olvides que también tiene que clasificar en la sudamericana. No te olvides que Boca tiene que llegar mínimamente a semifinales de la sudamericana. Porque así como quedó afuera de Libertadores, se ganó una obligación de estar mínimamente entre los primeros cuatro de esta sudamericana. Por más que haya equipos importantes en ella. Tiene que llegar, entonces, no te enseguezcas, no mire solamente el torneo local, y también mirá lo internacional. Porque Boca, con lo que tiene, tiene que ir con los dos frentes. Tiene que tratar de ser competitivo los dos frentes. Aparte, la sudamericana es larga. Te da tiempo para recuperarte. Así que, Martínez, no te empieces a ganar problemas donde no los hay. Que vas por un camino extraordinario. El hincha de boca como nunca lo tenés en un bolsillo porque estás contento. Contento por como juega tu boca. Seguí por ese camino. Transitalo. Y disfrutalo. Gente, gracias del otro lado. Suscríbanse. Activa la campanita. Póngale me gusta. Comenten, que leemos absolutamente todo. Abrazo, mañana, seguimos con más. Si. Si. Si.